Listo el pitcher, rumbo al plato y allá va la rola que parte en dos el diamante. El primer imparable de los algodoneros y del encuentro en lo dicho, Sedano, Yadir Drake. Haciendo buenos ajustes y respondiendo en momento apremiante. Necesita gente en circulación, Guasave. Allí está Drake. Un pelotero que es una garantía y que por cierto, señoras y señores, este imparable y esta pelota se guarda porque va a los almanaques, a las vitrinas de Yadir Drake. Ya que Juan Ángel, Dr. Rópez, el cubano llega a 300 imparables en la liga.